El Parque Picos de Europa es gestionado de forma conjunta por Castilla y León, Asturias y Cantabria desde 2006, un convenio que tras 13 años debe actualizarse y adaptarse a los cambios legales que exige la normativa de Parque Nacional. Los presidentes de las tres comunidades han presidido la reunión de la Comisión Gestora y la localidad Cantabra de Camaleño. Allí han anunciado que firmarán en 2020 un nuevo convenio de gestión conjunta que priorizará el desarrollo socioeconómico sostenible de esta zona. Modelo de éxito en la protección del medioambiente de los picos de Europa, modelo de éxito en la protección de las personas que viven en los picos de Europa, modelo de éxito en el diálogo, el entendimiento y el consenso de tres comunidades autónomas de la mano también de la Administración General del Estado y de los propios ayuntamientos y modelo de éxito de nuestro compromiso con el mundo rural y con esa España interior, con esa España que se tiene que convertir en la España de las oportunidades, que no sólo sea la España donde se prestan servicios públicos, sino, como muy bien ha explicado el presidente de Cantabria, apostemos por la dinamización de nuestra tierra, con la transformación digital que todos consideramos imprescindible como un elemento fundamental para garantizar la pervivencia de las personas en esta tierra. Los tres presidentes han coincidido que se debe dar un nuevo impulso a la gestión, haciendo que los habitantes de los 11 municipios de este Parque Nacional sean más partícipes y los principales beneficiarios de la conservación de este entorno. Gracias. 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 Gracias.